Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Bienvenidos al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Le damos la bienvenida al programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son trazadas por su presidente Jorge Luis Rivero Larios. El Ministerio del Cesar y de Valledupar reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, en medio de una situación inédita, el pasado 15 de mayo, conmemoramos el Día de los Educadores. Y bien vale la pena, hoy más que nunca, reconocer el papel que juegan los maestros en la formación de hombres y mujeres buscando construir un mejor país para todos. En un difícil momento, con sobrecarga laboral exacerbada, por cuenta de las desigualdades económicas y sociales que vive la población, los maestros dan ejemplo de su compromiso en la formación de las nuevas generaciones. La casa de cada maestros se convirtió en la escuela de decenas y cientos de estudiantes, donde desde tempranas horas hasta el anochecer se sigue ejerciendo la labor de educar. Por otro lado, FECODE asegura que el país no está en condiciones para que los estudiantes vuelvan a las clases presenciales. Tal como lo habíamos expresado en el programa del domingo anterior, donde dijimos que el país no está listo para que los estudiantes vuelvan a las clases presenciales, nuestro presidente de FECODE, Nelson Alarcón, aseguró que no se está preparado para que los estudiantes regresen a las clases tradicionales, ya que no se cumplen con los protocolos de bioseguridad. Hay precariedad en infraestructura para garantizar la seguridad de estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo de las instituciones educativas. FECODE y ADUCESAR se oponen al regreso a las clases presenciales, hasta tanto no hayan las bioseguridad requeridas. Por otro lado, sobre la convocatoria del Ministerio de Educación Nacional para la formación de docentes y directivos docentes, es necesario resaltar que estas convocatorias responden al cumplimiento de los acuerdos suscritos por FECODE y el Ministerio de Educación Nacional en el marco de la negociación del pliego de peticiones del año inmediatamente anterior, específicamente los numerales 27 y 34 del acta firmada el 15 de mayo del 2019. Pues bien, formación inicial se beneficiarán 305 normalistas de la zona rural. De igual manera, 3.250 docentes para la formación continua, es decir, diplomados. Esto será financiado el 100% por el Ministerio de Educación Nacional y 1.350 participantes, formación posgradual, maestría, doctorado, donde el Gobierno financiará el 70% para los docentes en la población mayoritaria y un 85% para los educadores y afrodescendientes. En total, se beneficiarán 4.905 docentes en todo el país, producto de la lucha de nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE. De igual manera, se espera la publicación de los listados de los 8.000 docentes de los cursos de formación de la Tercera Corte de la SDF. FECODE ha venido presionando ante el Ministerio de Educación Nacional para que se publiquen los listados, pero de igual manera se convoque a las universidades, a los cursos de formación, a más de 8.000 docentes en todo el país. Esperamos que la próxima semana sean publicados los listados de dichos docentes. Finalmente, se realizó la reunión virtual sobre el Estado del Servicio de Salud al Magisterio del César. Se ratificó el rechazo a la actitud asumida por la FOSCAL-CU y Fundación Médico Preventiva, la FIDU-Previsora y el Gobierno Nacional de escudarse en la emergencia sanitaria del COVID-19, escrimirla como nuevo pretexto para continuar negando y pauperizando el servicio del Magisterio. Llegamos a unos compromisos, esperamos que se cumplan, de agilizar la entrega de los medicamentos, de seguir asignando citas por telemedicina en los municipios, la teleconsulta, en fin, estaremos atentos a que lo acordado se cumpla y el próximo 22 tendremos nuevamente reunión para seguir haciendo las medurías correspondientes para que el servicio de salud del Magisterio mejore. Que tengan un buen día. Muchas gracias. La actualidad es laboral, la presenta un directivo de la CUT. Compañeros y compañeras, maestros del Departamento del César y del Municipio de Villupal, deseo unas felicitaciones por haberse celebrado el día 15 de mayo, el Día del Educador. En estos momentos estamos pasando ciertas dificultades, tanto los docentes como todos los sectores a nivel del país. Estamos afrontando una serie de reformas que el gobierno de Duque viene implementando. Antes de la pandemia, el gobierno tenía unas propuestas para acabar con todo lo que hemos adquirido, lo hemos conseguido los trabajadores a través de la lucha y en estos momentos está implementando de manera surda, quitando los derechos a todos los trabajadores. Hay una reforma laboral, una reforma pensional que está haciendo curso y que el gobierno quiere implementar cosas como la contratación por horas, contratación por menos del salario mínimo. Y esto lo hemos denunciado durante todo este tiempo, que hemos estado desde la Central Unitaria de Trabajadores hablando y denunciando a todos los que el gobierno viene planteando. Pedimos a ustedes, compañeros, que en estos momentos de dificultades estemos unidos, porque lo que viene por parte del Estado es una remetida en contra de los trabajadores, en contra de los educadores, y la única manera que tenemos nosotros para poder enfrentar estas dificultades es a través de la lucha y a través de la unidad. El gobierno nacional, a partir del 25 de junio, va a mandar a todas las personas a las calles. Esto nos tiene preocupados, ya que el COVID-19 no ha desaparecido. En este momento no hemos llegado ni siquiera al pico, al punto de máxima infección en nuestra nación. Y por lo consiguiente, estamos viendo que están mandando a los trabajadores y a los pobres del país, a las calles a enfermarse, y vamos a tener dificultades enormes. En el departamento de Cesar, seguimos con las dificultades en la prestación del servicio de salud para todos los cesarenses, seguimos con las dificultades que tenemos pocas camas para atender en UCI, y por esto estamos totalmente preocupados. La única manera que tenemos nosotros es mantenernos en casa y cuidar nuestra salud. Compañeros y compañeras, los invito a que sigamos unidos, sigamos en lucha, y juntos venceremos estas dificultades. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les presentamos a nuestro invitado especial. Extensivo saludo, paz y bien para todos. Gracias a todos los que escuchan esta basa audiencia. El propósito de hoy es extender una invitación para consolidar la sanidad y la estabilidad de tu dimensión física, de tu dimensión social, de tu dimensión afectiva y tu dimensión trascendental. Sabemos que la salud mental es importante para cada uno de nosotros. Hoy por hoy tenemos trabajos, proyectos de gran valía desde diferentes instituciones, call centers, plataformas, las cuales alimentamos y propiciamos espacios en donde se mitica y donde se alienta a consolidar una verdadera autoestima. Hoy hace una invitación y tenemos una invitación, comunidad en general, adolescentes, púberes, niños, abuelos, comunidades educativas, por parte de la Universidad del Área Andina. Ellos están proyectando desde su página de Instagram, CICAPTUS, donde está dirigida por profesionales de la psicología y donde practican los futuros profesionales de estos ámbitos. Ellos realizan sus prácticas psicológicas y son un gran soporte para toda la población y nuestro territorio. ¿A qué se dedica? Ellos transmiten a través de los tutores encargados de esto, ayudan a las comunidades educativas de acuerdo a las necesidades que en ellos fluyan. Realizan terapias cognitivas que son aquellas relacionadas con mitigar las depresiones, las fobias, los trastornos, las ansiedades, etc. Terapia humanista. La terapia humanista ayuda al crecimiento, a la autovaloración, a desarrollar familias sanas. La sistémica es la que propende por la interacción y la interrelación de los núcleos familiares, de los pares, de los amigos, en el ámbito laboral, etc. Entonces, hoy estamos extendiendo esa invitación para que toda la comunidad se haga partícipe y hagan uso de estas estrategias que son pertinentes. Acuérdate, el cicactus en la página de Instagram y la coordinadora de prácticas de la universidad les extiende también una invitación cordial. Y pueden llamar y activar todas aquellas cosas que ustedes quieran mitigar, consultar, solucionar, valorar su autoestima. Pueden comunicarse con la doctora Silvia Cuenca al número 300 471 86 88. La salud mental de nuestro territorio y nuestra gente en Valledupar es importante para todos nosotros. Estamos trabajando unidos institucionalmente desde todos los campos, campo educativo, campo clínico, las instituciones educativas del ente territorial para consolidar familias sanas. Muchísimas gracias por su atención. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos, cordial invitación para una nueva oportunidad. Gracias por la atención. Presentamos Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.